Y poniendo estilo para encantar tu corazoncito mi amor Encanto de Amazonas, Campo Redondo y Chachapoyas Un solo corazón Vidita si tú me quieres, demuéstrame en vida tu cariño Vidita si tú me quieres, demuéstrame en vida tu cariño No esperes a que la muerte me lleve para siempre y recién llores No esperes a que la muerte me lleve para siempre y recién llores Vas diciendo que mucho me amas, sin embargo solo palabras Hablas, hablas de tu amor por mí, pero tú nunca me demuestras Por eso hay mi vidita, ya es hora que me entregues el restito Por eso hay mi vidita, ya es hora que me entregues el restito Quiero hechos y no palabras, no suena para siempre esta promesa Quiero hechos y no palabras, no suena para siempre esta promesa Ay vida mía, demuéstrame tu cariño y dame el restito bandida Adriano Producciones, la marca que impone SG Currier, SG Cargo, por todo el Perú Y en Olmos, cevichería rico amar Vidita si tú me quieres, demuéstrame en vida tu cariño Vidita si tú me quieres, demuéstrame en vida tu cariño No esperes a que la muerte me lleve para siempre y recién llores No esperes a que la muerte me lleve para siempre y recién llores Enchiclayo, confecciones éxitos Vas diciendo que mucho me amas, sin embargo solo palabras Hablas, hablas de tu amor por mí, pero tú nunca me demuestras Por eso hay mi vidita, ya es hora que me entregues el restito Por eso hay mi vidita, ya es hora que me entregues el restito Quiero hechos y no palabras, no suena para siempre esta promesa Quiero hechos y no palabras, no suena para siempre esta promesa Quiero hechos y no palabras, no suena para siempre esta promesa Quiero hechos y no palabras, no suena para siempre esta promesa Quiero hechos y no dramas, no suena para siempre esta promesa